estoy muy seguro que es una vaca aló 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 como está mi gente linda y hermosa bienvenidos nuevamente a mi canal bedmar fishing les agradezco que hayan regresado y para ustedes que son nuevos a mi canal me llamo alex y lo que yo practico y grabo y comparto son videos del deporte de la pesca hoy estamos en un nuevo lugar este lugar tan hermoso como ven el panorama si ven para allá está demasiado hermoso por aquí y quería compartirles este día de pesca ojalá nos toque suerte nunca he pescado aquí pero espero que me toque suerte porque es agua salada, es agua de mar y bueno vamos a ver que nos toque suerte mi gente saludos a todos ustedes de cualquier parte del mundo que me estén viendo estamos en Florida estamos en Florida, Estados Unidos espero les guste el video no se te olvides de suscribir a mi canal muy importante para mi porque así me da motivación para enseñarles más videos buenos no se vea a ningún lado que regresamos con una buena pesca un buen pescado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno mi gente aquí les voy a demostrar cómo se puede usar un pedacito de carnada muerta si no tienes señuelos o no teniste camarón vivo o no pudiste agarrar pescaditos viva sardinitas esto lo aprendí de un señor hace años y lo que se hace es poner una línea una lira de más o menos unos cinco pies ponerle un flotador como a los cuatro pies 45 pies poner el flotador ponerle una pesita pequeñita dejas que se muerden una pieza de tulapachuras y con la pinzas y muerde y como un pie más abajo le pones la carna de dos pulgadas delgadita puede ser cualquier carna que tenga brillo y suena bastante bien ya verán miren lo que me agarré aquí acabo de llegar a esta área y ya se me pegó un pescado vamos a ver qué es mi gente parece que es una macarela española mire ahí está ya vieron la macarela aquí está la pesca que es muy buena en esta pesca de aquí vamos a llevarlo a la al cooler ahí está la pesca bueno mi gente esta es la captura número 2 no sabemos qué vamos a ver qué captura tengo ahora porque es un pescado que se me pegó en cuando lo aventé vamos a ver qué es es un grupper pequeño una cerna pequeña un baby baby cerna así como la ven bueno vamos a sacarlo vamos a quitarlo aquí mira qué hermosura y es pequeñito bueno aquí mi amigo que ni se acaba de conectar con un robalo vamos a ver vamos a ver este como la lucha y ahí viene para acá let's go kenny you got mire esta belleza muy buen robalo it almost gonna be the size kenny might be just a little short 26 26 ahí está esta belleza miren tienen que tener 28 a 32 es un pescado buen robalo buen robalo buen robalo buen robalo aquí se nos pegó algo rico creo que es una macarela vamos a ver estamos aquí esperando para una buena mordida y miren lo que se me acaba de pegar yo estoy muy seguro que es una macarela estoy muy seguro que es una macarela y pelea hermosa vamos a ver lo que no quiero es perderla mi gente para poder verla yo creo que es una macarela por la manera que estaba nadando vamos a ver que es si es una es una macarela ay 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 se me fue it was a big ass macro big ass macro holy smokes compadres era una macarela enorme bueno mi gente espero les haya gustado este video fue un poquito corto pero es lo que se dio no se les olvide suscribirse seguir viendo mis videos seguirme a mi ya pueden seguirme en instagram en facebook con el mismo nombre bedmark fishing y tratar de hacer mas videos enseñandoles mis técnicas lo que yo uso lo que he aprendido en todo mi tiempo de pesca que casi son mas de 35 años y espero verlos de nuevo o ustedes vean mis videos de nuevo mejor dicho pero también me pueden ver algún día escríbame y a ver un día nos juntamos por ahí a pescar un rato no se les olvide llevar a los niños a pescar no se les olvide salir afuera agarrar aire fresco Dios los bendiga nos vemos en el próximo video ¡Gracias!